Determinar por comprensión Primero, vemos si es que de este número al siguiente podemos llegar sumando o restando En este caso de 4 para llegar a 8, sumando, ¿verdad? Más 4 Acá también más 4 Más 4 y más 4 Iguales todos, genial Vamos colocando el conjunto A formado por Como acá todos son iguales, acá colocamos ese número multiplicado por un X Tal que, así No olvides que si en vez de 4 hubiera, por ejemplo, un 6 De 4 para llegar a 6 falta 2 Acá pondríamos más 2, ¿de acuerdo? Pero como no está, solamente 4X Ejemplos de ese tipo en las pantallas finales Ahora, como no hay fracción ni decimal al X Le podemos colocar que X pertenece a los números naturales Ahora, ¿de dónde hasta dónde va el X? 4X igualamos con 4 ¿Cuánto sería? A ver, 4 multiplicado con qué número te da 4? Por 1, así que el primer número es 1 Ahora igualamos al último 4 multiplicado con qué número te da 20? Por 5, 4 por 5, por eso acá 5 Y listo, ya está por comprensión ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? 5 decepción